Elementos de seguridad pública municipal tendrán una amplia capacitación para su superación personal y el buen desempeño de su trabajo, lo que permitirá una mayor aceptación de la sociedad por ser un policía municipal profesionalizado, ya que los procedimientos de la nueva ley de justicia penal así lo establecen. A todos los elementos que recibirán esta capacitación tendrán la oportunidad de aprovechar el programa Fortasec, el cual llega hasta nuestro municipio. La capacitación tendrá una duración de aproximadamente 440 horas y se distribuirá en varios turnos para no quedar sin elementos de seguridad en la ciudad. En este arranque de capacitación estuvo presente el alcalde municipal, el ingeniero Jorge Dávila Peña, asimismo el capitán Humberto Castro Derio, coordinador de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, el comandante Saúl Torres Villalobos, instructor de la Academia y el director de la Policía Preventiva, Vialidad y Tránsito Municipal, el señor Rolando Álvarez Flores. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras, Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!